Música Juan Antonio Torres, me dedico a la artesanía, la máscara de tastuán Y en el Cañón de Juchipilá hay una parte muy importante de la tradición de la cultura popular que son los tastuanes, que es la fiesta de Santo Santiago Él elabora las máscaras tastuanas para danzantes Es un trabajo que ciertamente no hacen muchos artesanos Son contados los artesanos en el estado que hacen Pero en Aposol tenemos uno de los grandes artesanos que hace las máscaras más representativas Él sí trabaja con materiales de la zona Trabaja me parece que con saús de la sierra Y él es totalmente tradicional, es muy buen artesano